Comenzamos a grabar un video y nos encontramos a un amigo particular con Jesús García y un excompañero de la escuela con Mayimbu, estudiando chef. Vaya, vaya papi, vaya papi, tranqui, 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 tranquilita. Bueno, yo soy J.G. Music, me puedo buscar como YouTube, este camarada es camarada desde el Kovac, el Valan, para servirle, compa, el futuro chef, ¿eres el chef, no? A huevo, el chef, jajaja, chajaja, chajaja, y dije yo, ingeniería en logística, junto a este puto que está grabando acá, jajaja. Me le preguntamos a uno de mis compañeros, aquí le voy a presentar todo. Pues es muy bonito el Comunidad de Sevilla Playa, espero que lo puedan conocer algún día o se presten la ocasión de venir a pasear. Es un municipio muy lindo, muy limpio, de inicio y para vivir muy bien. Bueno, hemos hecho algunos videos acerca de aquí, de la Comunidad de Sevilla Playa, tenemos un buen estilo de vida, la gente mayormente vive del mar, son pescadoras. Y yo, pues, me gano la vida estudiando, y más que nada ahorita tratando de cambiar mi estilo de vida, viendo el gimnasio, haciendo otras cosas, es muy lindo. Yo estoy de Sevilla Playa, un municipio de, un pueblo o un municipio cerca de Campecha, 20 minutos que se encuentra, espero que ustedes tengan la oportunidad de venir a conocerlo. Bueno, muy lindo, la iglesia de la Asunción igual, muy bonita, a un costado lo podemos ver, lo podemos apreciar, la gente que vive acá, nuestros juegos que realmente fueron remodelados. Esperemos que en algún momento ustedes se presten una ocasión de venir a pasear, no se van a perder este de un buen lugar, playas, buenas culturas, la cabeza cochina, más que nada, la comida aquí, para aquí. Es muy linda la vida que tenemos aquí en el municipio de Sevilla Playa, nuestro mercado. En algún momento les voy a enseñar el, bueno, la historia y las cosas de cómo estaba este mercado antes, y las cosas que cambiaron con el, con nuestro presidente, ¿no? Aquí en general. Siempre me la paso aquí, grabando videos, para que la gente pueda tener una idea más, más plena o más cercana de lo que hacemos cuando llegamos a la escuela. Es muy lindo estar grabando videos. Espero que la gente se siga suscribiendo a mis canales, me gusta tener más gente, para poder hacer más videos, o que me comenten qué tipo de video le gustaría hacer, o qué parte de Sevilla Playa le gustaría conocer. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!